¡Buen día! Desde un lugar realmente soñado ¡Esto! Buenas, 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 buenas Aplausos, gente, bienvenido Los que están del otro lado de la cámara y los que están aquí en la República de los Niños, señores Así es, un programa especial en directo desde un lugar ensoñado Un lugar ideal para arrancar las vacaciones de invierno, para venir a recorrer en familia Para que los chicos disfruten desde la capital de la provincia de Buenos Aires Aquí en la ciudad de La Plata, un lugar que es un orgullo, la República de los Niños Orgullo, un lugar que uno viene no solo a divertirse, sino también a aprender La República de los Niños Un lugar que la Lupita Junior, que está en mi infancia Venía Venía que estaba muy contenta Vino una sola vez porque yo nací en Junín ¡Qué lindo! Fíjate, atrás nuestro ahora está pasando eso, ¿no? Una excursión Se nota ahí, debe ser, mirá, saludando, debe ser un grado, un grupo entero que está pasando en este momento Mucha gente aquí alrededor, un día soleado en este caso Y estamos a punto de empezar a recorrer todo lo que pasa en la República Que como decías vos recién, no solo es para entretener si pasaba bien Sino que también se puede aprender, ¿no? Es la idea desde el inicio de este lugar Aprender a ser personas cívicas, ¿no? Aquellos niños y niñas que están recorriendo hoy en día Que muchas veces uno o una cuando está de la casa dice Estos lugares realmente son de verdad Porque es todo... Hay mucho mito acá, ¿no? Viste que acá se copió Disney, dicen algunos Hay un montón de cosas que vamos a ir recorriendo Primer parque temático en América, señores Estamos en un lugar emblemático y es nuestro Es bonaerense, es de La Plata, estamos en GONET Y además en un contexto maravilloso que son las vacaciones de invierno Vacaciones divertidas como le decimos en la provincia de Buenos Aires Bueno, bonito y bonaerense Y obviamente no todo lo que mostremos hoy va a ser solamente aquí Tenemos la posibilidad de conocer todo lo que pasa en la Repu Pero también te vamos a estar contando todo lo que pasa en toda la provincia de Buenos Aires Para aprovechar a full estas vacaciones de invierno Así que ya mismo si querés podés empezar a meterte en las distintas webs Que tenemos, ¿no? El Instituto Cultural, Turismo La web de Turismo y también la web de Vacaciones Divertidas Así justamente lo buscás Ahí estamos viendo imágenes increíbles de donde estamos en este momento Este lugar soñado que es la República de los Niños Un lugar en donde dicen que es planeado como para un niño o niña de entre 8 y 10 años Exacto, pero que disfruta toda la familia Nosotros seguimos recorriendo un poquito Y estamos acá con mucha gente que se ha puesto ahí alrededor para ver nuestro programa Y vamos a ir mostrando todo, todo No sé si nos va a alcanzar el tiempo para mostrar todo lo que hay aquí en la República Pero te parece empezar por un lugar especial Porque hablábamos de que acá no solamente uno se puede entretener Sino que también uno puede empezar a practicar lo que es ser un ciudadano de una República Lo que es participar de una democracia Y hay lugares que representan los distintos poderes De las distintas maneras que hay de participar en una República Y vamos a arrancar por uno de ellos Exactamente, ahí tenemos a nuestra compañera, a Ceci Elía Que está en algún lugar de esta República de los Niños Así que la vamos a escuchar ahí ya ¿A dónde está Ceci? Está con el Director de Cultura de aquí de la República Para empezar a contarnos ya qué hacen los niños cuando vienen a la República Ceci, ¿le decís vos? Adelante vos Adelante vos, Ceci Muchísimas gracias chicos Acá estoy yo, pero desde que llegamos flasheándola Disfrutando y recordando muchas cosas de mi infancia en la República de los Niños Les quiero presentar ahora al Director de esta República El caballero es Nicolás Marota ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos La verdad disfrutando un día espectacular con un montón de público La Repu con un montón de atracciones y diversiones Y una propuesta para toda la familia como siempre Me gusta La Repu con una manera como súper linda y familiar De decirles que este lugar que tiene como actividades para hacer en familia Que las puertas están abiertas Que entrar es gratuito y que en estas vacaciones de invierno Es sí o sí como un destino que tiene que estar Es un polo, un destino fascinante por esto que señalás y que subrayás Que es una propuesta gratuita que tiene un montón de oferta cultural y artística Que surgió de una convocatoria abierta que hicimos a toda la comunidad artística local Y recibimos público de todos lados Del Gran Buenos Aires, de Capital, del interior del país E incluso mucho público internacional también Que haya ofertas, que haya ofertas gratuitas digamos como para toda la comunidad En tiempos donde eso escasea y cada vez más Por eso consideramos que es tan importante esta propuesta para toda la región Y que tengan la posibilidad los niños y las niñas de disfrutar estas vacaciones en familia Les cuento que la República de los Niños No es que se llame una república así porque quedaba lindo el nombre Es literalmente una república Hay un presidente, hay un cuerpo legislativo De hecho estamos medio como en un Senado Estamos en la Cámara de Senadores Acá es donde sesiona el Gobierno Infantil El Gobierno Infantil es un programa que se desarrolla por Identidad y Democracia en Repu Donde participan colegios de la zona Plantean sus listas, sus candidatos y candidatas Y después los visitantes y los colegios de la zona los eligen Y acá es donde sesionan y presentan sus proyectos Que tienen que ver con un montón de cosas súper necesarias También con una mirada muy moderna Y esos proyectos llegan Pueden llegar a ser ordenanzas Porque se presentan en el Consejo Entiendo que es como un juego Pero también para acercarlos desde las primeras infancias También a estas instituciones Digamos que después van a formar parte de nuestra vida Es el fin con el que se creó la República de los Niños Que los niños y las niñas Aprendan en vivo Una experiencia inmersiva Súper moderna para el momento Vamos a cumplir 74 años este año Desde su inauguración por Juan Domingo Perón Donde la idea era construir a los pequeños En la vida ciudadana En la vida en el campo En la vida en la ciudad Y las instituciones Una cosa es cuando lo ves en los libros Pero otra cosa es experimentarlo como Nada, experimentarlo con el cuerpo Hace no mucho fue una gran promesa la bandera en este lugar Me imagino que no sé que recordás Pero ahora sí un flash Las imágenes son hermosas Sí, el gobierno infantil recibió al gobernador Tenemos al presidente y la vicepresidenta Que lo recibieron Ya los conocen porque lo habíamos invitado En todo el palacio municipal Así que estuvo Axel También estuvo el intendente Julio Alack Y varios ministros La ministra del Instituto Cultural Prevencia de Santud Y muchísimos chicos Y 800 chicos que hicimos un montón de actividades Que tenemos en la repo Y que también invitamos a todo el mundo Porque tenemos el avión Tenemos el espacio de la energía Tenemos juegos mecánicos Tenemos muchas actividades artísticas y culturales Y por supuesto toda la experiencia Que es disfrutar de este parque Que tiene 53 hectáreas 35 edificios patrimoniales Todos a escala de un niño de 12 años Hermoso Y castillos y castillos y castillos por doquier Nicolás, muchísimas gracias Un placer Acá nos vamos a quedar un rato largo Disfrutando el día de hoy Chicos, volvemos con ustedes A ver en qué están En alguna genialidad seguramente Porque este lugar es genial Gracias de verdad A ustedes por venir A ustedes chicos Gracias, gracias Ceci Gracias Nico Abrazo gigante para Nico Marota Que está ahí contando Y contando muy bien Lo importante que es Las actividades que se realizan Aquí donde estamos nosotros De fondo hay algunos de los edificios Hay un castillo como decía Ceci A escala también Para que se vaya viendo Le mando un saludo Quiero nombrarlos A Matías Prín E Isabel García Cortina Que son presidente y vicepresidente De ese gobierno infantil Que mencionaban recién en la nota Y que los veíamos Con el gobernador Axel Así que muy lindo lo que se realiza La parte como más seria Pero divertida Igual que lo que pasa en la repu Y algo que decía ahí Ceci Pero también lo decía Nico Es que hay diferentes Actividades culturales Y artísticas Alrededor de toda la provincia De Buenos Aires Que son totalmente gratuitas Que lamentablemente Hoy en día escasean Pero en la provincia Tenemos muchísimas Por todos lados Hay vacaciones divertidas Total Vacaciones divertidas Con el lema Con el lema Que es La cultura te abría En invierno La cultura te abría El instituto cultural De la provincia de Buenos Aires Tiene actividades gratuitas Y libres en toda la provincia De Buenos Aires Son festivales Para la infancia Mirá Yo tengo un montón Ahora vamos a hacer un par Pero San Nicolás Harling Amorón La Nube La Plata Todos esos lugares Como decías vos Con entrada libre Gratuita Mirá Nos metemos en alguno de ellos Para que empiecen a recorrer Estas vacaciones Es increíble Festivales para la infancia Señores Increíble Uno De los que Se van Muchos de estos Están sucediendo Van a suceder O sucederán Uno de los que queremos contarles Por ejemplo Es en la localidad De Quilmes Que obviamente Es con entrada libre Y gratuita En la ciudad De los deportes Ocurrió una jornada Dedicada a las infancias Festival infantil Con diversas actividades Una incluye talleres E intervenciones Con artistas locales Con juegos Con magia Con circo Con baile Y obviamente Un gran, gran show Como estamos viendo Para el cierre De toda esta actividad Esto es en Quilmes Lo que estamos viendo En este momento en pantalla Así es Saludos a toda la gente De Quilmes Que bien los clowns Que tenemos varios amigos Por aquí Claro Y que imagino La van a estar pasando Muy lindo Pero como decíamos recién Quilmes es parte Del Gran Buenos Aires Del conurbano bonaerense Pero en toda la provincia Están estos festivales De vacaciones divertidas ¿Cómo te das cuenta Entrando a la web De turismo A la web De vacaciones divertidas O del instituto cultural? Y de Quilmes Ponerle Nos podemos ir a Mercedes Allí en Mercedes También con entradas gratuitas Puedes encontrar Por ejemplo La estación Juego Donde se presentaron Los casurros Se presentan allí Laura Migliorisi Hay propuestas Hay propuestas para todas Las infancias Talleres Música Bailes Actividades Todo lo necesario Para pasar unas vacaciones divertidas Para que sean espectaculares Estas vacaciones de invierno Bien Acá estamos Acá también ocurre Acá ocurre Acá están pasando Recién había clowns Por acá Y hay mucha gente No solo de La Plata Sino de diferentes lugares De la provincia De Argentina Y te digo del mundo Porque vi gente internacional Es un lugar que Realmente dan ganas de conocer Y nosotros estamos acá Yo me acuerdo que vine A los 7 años Y es un momento Que realmente tengo grabado En mi corazón Y realmente Entrar a lugares Que tienen tu altura Son maravillosos Bien Así como estamos invitando A ustedes Que vayan a participar Y a disfrutar Lo que son las vacaciones divertidas Parte de nuestro equipo También lo hicieron Vamos a ver una nota En la cual Van a tener oportunidad De hacer como una experiencia inmersiva Meterse en ver Cómo se están divirtiendo En vacaciones Tanto en Mar del Plata Como en Bahía Blanca Mirá Hoy inauguramos Vacaciones divertidas En Bahía Blanca Con estaciones de la danza Un espectáculo Para toda la familia Lo invitamos a la comunidad Que se acerquen Para descubrir El mundo mágico De los bailarines Y las bailarinas Cómo se prepara Una bailarina Y un bailarín De danza Para realizar un espectáculo Está bueno Que el ballet En este momento Está acercándose A la comunidad Con ensayos abiertos Durante todo El tiempo Que estamos trabajando Y eso hace Que el público Se vaya acercando Sean personas Que han visto ballet Siempre O justamente Personas que Por primera vez Lo ven Y queda demostrado Que eso ha funcionado Porque hoy En la platea Hay muchos niños Que si bien Están de vacaciones Tranquilamente Podrían haber elegido Otra cosa Entonces Me parece interesante Articular Porque el ballet Se empieza desde muy chico Nosotros empezamos A formarnos Desde los ocho años Entonces No es casualidad Que estén acá Los niños Y que puedan conocer Al ballet Y puedan en todo caso Tener la inquietud De aprender Está bueno esto De que la clase Se pueda mostrar Al público A la gente Y que conozcan un poco El trabajo Por detrás De un ballet profesional Que no es solamente La puesta en escena Sino que hay un montón De laburo en equipo Y de profesionales Trabajando para que La función salga adelante Lindo la representación De los que también Hubiera varones En el ballet Porque está bueno Para que los chicos vean Que no es un espacio Solo de mujeres Así que Estuvo muy bonito Eso también La verdad que Siempre hacer función Acá en el Museo Mar Es un espacio muy hermoso Donde la familia entera Puede disfrutar De manera gratuita Así que estamos Muy pero muy muy contentos Del espectáculo Que acaba de terminar El Museo Mar Es un emblema De Mar del Plata Nosotros somos marplatenses Y nos sentimos orgullosos De poder trabajar acá Es un momento cultural Abierto Gratuito Para toda la gente No hay tantas propuestas Como estas De calidad Y para todo el público Y la verdad que sí Es muy necesaria Una alegría en estos momentos Me encantó Me reí un montón Y yo no soy de reírme Pero esto me hizo reír Me sacó la alegría Vinimos a un taller Mar del Plata Mar del Plata Y Mar del Plata Como veíamos La gente disfrutando Me encantó la chica Que dijo No soy de reírme mucho Pero me hicieron reír Yo si estuviese En Mar del Plata Iría al Museo Mar Lo recomiendo Hay que aprovechar Para visitarlo Porque son unas cosas Muy lindas Que tiene ahí La famosa ciudad feliz Con nosotros La famosa Profe Jones Ahora ¿Cómo le va Eugenia? Bienvenida Muy bien Muchas gracias En este lugar Tan precioso Así vestida De taller artístico De taller artístico Para trabajar De niña jugando a pintar Jugando a trabajar Y a saber Creo que este es el momento Donde Martín Nuestro productor Puede llegar a corrernos Porque yo me quedaría años Hablando con vos Sobre la historia De este lugar Porque este es un lugar Que tiene mucha historia Que hace historia Y que aparte Está concebido Para mantener La memoria de la historia La memoria de la historia Y una idea educativa Algo que se ha perdido Un poco De alguna manera Pero que sin embargo Queremos recuperar Queremos conservar Porque este lugar Fue pensado En 1949 Cuando se sanciona La ley de expropiación Esto era un campo de golf El campo de golf De una empresa De la Swift Es expropiado Y se proyecta Paralelamente A lo que hoy Es el Parque Pereira Iraola Que en ese momento Era el Parque De los Derechos De la Ancianidad ¿Puedo tirar Una opinión mía personal? Señor Para mí Yo me acuerdo Cuando vine de chico acá Yo hice la primaria En la época del proceso Sí Recuerdo lo difícil O sea Después con la conciencia adulta Y sabiendo la historia Quizás en ese momento Era una sensación Pero recuerdo lo difícil Que era para las maestras Explicarnos Que era este lugar Y claro Porque es uno de esos lugares Que en determinadas épocas De la historia Las más oscuras que vivimos Son esos lugares peligrosos Donde hace que los chicos Aprendan democracia ¿Cómo puede ser Que los chicos jugando Aprendan a estar en democracia? Para eso fue concebido Este lugar Bueno Este lugar Fue inaugurado En 1951 En el discurso inaugural El presidente El entonces presidente Juan Domingo Perón Y el entonces gobernador De la provincia de Buenos Aires Domingo Mercante Expresaron exactamente eso La intención era Que esto fuera un parque Temático educativo Donde los niños Y las niñas Aprendieran las instituciones De la democracia Por eso hay Y aparte las practican Por eso yo recién Le mandaba saludos Salen al gobierno infantil A su presidente A su vicepresidenta Porque vienen y practican Debaten Hacen legislatura Proponen ideas Y aparte es una manera No solo de ya Empezar a practicar A jugar Sino empezar a interactuar Con la comunidad Porque algunas de las cosas Que proponen acá Después terminan siendo Leyes de adultos Pueden serlo Exactamente Bueno Esa era la intención La escala es Como para un niño O una niña De 10 años Ese fue como El diseño Fueron tres arquitectos Los que participaron Del dibujo Del diseño De la república De los niños Son 53 hectáreas Es un predio enorme Que tiene Como en la parte más central Una mini ciudad Un mini centro cívico Con un lugar Donde estaba El poder ejecutivo Donde se legisla Está el poder legislativo Con diputados Senadores Hay un lugar Para el poder judicial Por supuesto Pero también Nosotros acá estamos Como en la plaza central Estamos claro Como en la plaza del pueblo Donde está la iglesia A mi derecha El banco A mi izquierda De la casa de gobierno Esto también Está el banco Ya desde ese momento Se pensaba al banco Como parte de la vida cívica De los ciudadanos Y la ciudadana Yo creo que en un rato Voy a ir al banco Porque la parte De educación financiera De chiquitos No aprendí mucho Capaz que puedo ir ahora Porque hay también Nunca es tarde Para aprender Este lugar Vos hacías referencia Cuando vos eras chiquito En la época de la dictadura Bueno Este lugar En la época de la dictadura Se privatizó Y se quiso vaciar Un poco de sentido De hecho Todos los edificios Que eran parte De las instituciones De gobierno Pasaron a ser oficinas Administrativas De la empresa Que lo gestionaba Yo me acuerdo Que a los edificios Casi ni los visitamos Nos llevaron más A jugar al fútbol Al parque del otro lado Es que la idea era esa Como pasearlo Del sentido educativo Y empezar a plantearlo más Como un parque de diversiones Y esos edificios Eran las oficinas administrativas De la empresa Zenón Que era la que gestionaba El espacio Después con la redemocratización Se le devolvió el sentido Se recuperaron esos edificios Se volvió a llamar república Se volvió a llamar república Pero le habían cambiado el nombre Era ciudad de los niños Por eso acá los vecinos Cariñosamente le decimos La repu La repu Por supuesto Pero que tiene mucho valor Recordar que es república Porque en algún momento Había gente que decía El país de los niños Es la repu Y hay algo simbólico Que me parece súper interesante Y es que 27 de diciembre de 2001 El país estaba Como mínimo efervescente Había un lío Un lío importante Importante El congreso de la nación Sancionó una ley Que declaró A la república De los niños Patrimonio histórico nacional Eso significa Que es un lugar Que cuidamos entre todos Que no lo vamos a poder Tocar No lo vamos a poder Privatizar Es patrimonio histórico Y hay que cuidarlo Ediliciamente Pero también En términos de su función Bien Y que está Como vemos A pleno Con mucha gente Con mucha familia Disfrutándolo Con esas semillitas Que se plantan Y que siguen Y que siguen Y que siempre va a estar Así que Me encanta que estés acá Porque sos Nuestro testigo histórico Y también Siempre digo lo mismo Uno repasa la historia Y tiene que ser consciente Que es parte de la historia También Y esto que decías antes La repu construye Nos recuerda al pasado Pero para el futuro Para el futuro Gracias Euge Como siempre Gracias a vos Con la niña Jouni Nos iríamos a recorrer por ahí Porque nos da mucha gana Pero la que anda recorriendo Es Lupe ¿Por dónde estás Lupe? Lupita Adelante vos Lupe ¿Dónde estás? Acá estamos De la parte divertida Claro Porque estoy con los niños Y las niñas De la república De los niños Vale correr Vale correr Van a hacer lío Y ellos Son de diferentes lugares De la provincia Estoy con Vito Que es de Bahía Saladillo Payonea Ya no sé Alto San Lorenzo Alto San Lorenzo Bueno De muchos lugares De la provincia De Buenos Aires Y están acá Recorriendo la repu ¿Qué es lo que más Les gustó de la república? El banco El banco Viste que es igualito A un banco De los grandes Fuiste a un banco De los grandes Sí ¿Me acompañan A recorrer un poco Este lugar? Porque nosotros Estábamos acá Y de repente Ellos se me acercaron Y dije Bueno Qué mejor Que estar recorriendo La república De los niños Y de las niñas Con ellos Él vino en bici ¿O no? Sí, vino en bici ¿Qué es lo que más Te gusta de la república? ¿Venís siempre por acá? Sí Me gusta andar en bici Y jugar a la pelota Esa ¿Y por acá En dónde jugás En la pelota? ¿Quién comió Algo muy rico Hoy por ejemplo? A ver Vito Comí empanadas De pollo Y vos Yo y mi primo Nos comimos Lo vacío O sea Uno cada uno Vamos para acá Bueno Otro de los lugares Increíbles Que acá Como decían los chicos Hay muchos lugares Gastronómicos Para disfrutar De una familia Que pueden comer Cosas riquísimas Vamos a ver Acá Acompáñame A las familias A ver ¿De dónde son por acá? Luis y yo Bien ¿Y cuándo vinieron? Son a sur ¿Y se van hoy? Sí A la más tardecita Ah ¿Es tu mamá? Sí La cuida Bueno Hay lugares La cuida Hay lugares increíbles Pato Para recorrer Ahí está Me gusta verte recorrer ¿Me escuchás Lupe? Sí, ahí te escucho Bien Mandale saludos A toda la gente Ahí de Guillón Y venite para acá Porque vamos a empezar A escuchar un poco De música también Y seguiremos recorriendo La República De los niños En directo Estamos de este lugar A través de la pantalla De Canal 9 Y empezamos a escuchar Algunas de las cosas Que podés Buscar en Código Provincia Donde hay también Música para las infancias ¿Está sonando? Dile o no ¿Sí, no? Bien Ahí estamos Escuchando Y atención Acá es donde quizás Te vuelvo un poco loco Vamos a ir a la pausa En un rato Ya planeé con la grúa Un chiste en vivo Que podemos hacer Cuidado que apareció Lupe Cuidado Lupe Los chicos no se maquillaron Se cruzaron en cámara ¿Cómo andan chicos? ¿Bien? Bien Todo tranquilo Bien, acá estamos Decía Se puede meter en Código Provincia A buscar toda la música De la provincia Incluida la música De las infancias Que están aquí Que estamos escuchando Código Provincia Es el mapa musical De la provincia De Buenos Aires Bien Escuchame Diré Mirá Le pedí a la grúa Quizás tarda un poquito Ahí atrás Están haciendo cortes de pelo Si querés usar eso Para irnos al corte Va a ser literal Nos estamos yendo al corte señores Estamos en vivo A través de la pantalla Cada 9 Aquí con el aplauso De todos los chicos Que la están pasando Muy bien Desde la República De los Niños Un lugar soñado Polarenses Al corte ¡Nos vamos! ¡Ya venimos! ¡Se ven! ¡Ya venimos! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué linda imagen de la República de la Unión! ¡Vale plaudir gente! ¡A ver aplauso! ¡A ver cómo aplaude la República! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos aquí En la casa En la Repo En realidad En la casa De las infancias De la provincia de Buenos Aires Siendo buenos, bonitos Y bonaerenses Como todas Estas vacaciones de invierno de la pantalla de Canal 9, cada vez más gente viene acá. Sí, segundo bloque con los pies de polvo de ladrillo, con el alma ilusionada, porque soy una niña en este momento, con atrás la casa de gobierno de ellos y de ellas, los verdaderos protagonistas y los verdaderos protagonistas de las vacaciones de invierno. Obviamente, todos los chicos con sus familias, y ustedes en su casa, que si quieren se pueden bajar la aplicación Recreo, para ver todas las actividades que hay en esta vacación de invierno, incluidas las de aquí de la República, que seguiremos recorriendo en este programa. Exactamente, tenés ahí que podés sumarte a las redes sociales de Somos Bonaerenses de Somos Bonaerenses, en Instagram en Facebook, en Ex Somos Bonaerenses, en esos caracteres de qué lugar nos estás viendo, cómo estás paseando tus vacaciones de invierno, y si tus vacaciones son divertidas como nosotros, en la provincia de Buenos Aires claro. Así es, nos vamos a ir ahora con nuestra compañera Ceci Elie que sigue dando vueltas por la Repu, contándonos todo lo que aquí pasa, y yo también me voy a ir, no sé a dónde, me parece que voy a ir a hablar con alguna de esta gente por acá, voy a investigar cosas, así que, Cecilia Elía, ¿le decimos? Sí, adelante vos Muchísimas gracias de nuevo chicos, y acá estamos en la República de los Niños un espacio, una república que tiene 73 años y que no tenía en este lugar, digamos, como registrada toda su historia de una manera formal, hasta que llegaste vos Néstor, le doy la bienvenida a Néstor un trabajador histórico de la República de los Niños ¿cómo estás? ¿todo bien? todo bien, muchas gracias por la invitación a participar de este programa lo que vos decís es cierto hasta el 2011, que es la creación de este espacio que es el archivo histórico de la República de los Niños que lleva el nombre de uno de los creadores del lugar el arquitecto Jorge Homero Lima la Repu no contaba su historia pero bueno, a partir de ese momento por suerte, la rica historia de 1951 hasta hoy puede ser contada la podemos reconstruir cuando estamos acá los invitamos de hecho a que si vienen conozcan este espacio porque está desde los momentos de su construcción en el 49, de la inauguración masiva desde la inauguración donde había como también cientos de niños de escuelas públicas porque para ellos también fue como pensado ¿no? este espacio es que es así pensemos que la República de los Niños es el primer parque educativo y recreativo de toda América Latina dedicado especialmente a la infancia entonces, ¿qué te vas a encontrar acá? una república miniatura todos los edificios 35 edificios sobre un parque de 53 hectáreas y más de mil árboles un hecho natural la naturaleza y el hecho cultural de estos edificios a la escala infantil todos los edificios a la altura que tiene un niño de 10 años de edad es para ellos, no es para nosotros y con un sentido donde el esparcimiento forma parte del lugar pero algo más importante que es la educación democrática de ese niño para que sea un futuro ciudadano con derechos, con valores, con principios y que los conozca y que los pueda hacer defender seguro ¿qué significa para vos Néstor? un trabajador histórico de la República de los Niños este lugar y para mí que he sido un niño platense formado en la escuela pública tuve la posibilidad de que mis padres me inculcaron el amor a la construcción por eso soy arquitecto este lugar reúne arquitecturas históricas de todo el mundo el Palacio de Cultura con su cúpula principal está inspirado en el Talmajal de la India nuestro banco es una réplica del Palacio Ducal de Venecia es el gótico veneciano del Renacimiento italiano y así el castillo nuestra casa de gobierno infantil te remite a lo que es la edad media ¿qué quiero decir con esto? para un arquitecto trabajar en este lugar durante más de 25 años poder contar la historia y a su vez como en mi caso jubilado hace un mes poder en este momento estar hablando con ustedes sobre este sitio me parece un buen cierre de mi ciclo laboral sí, un cierre del ciclo de amurar pero el amor por este espacio ya no va a terminar nunca de hecho Néstor les cuento chicos antes de devolverles escribió un libro sobre la República de los Niños y tiene como el primer boceto el boceto que en algún momento le presentaron a la mismísima Eva Perón para decirle yo tengo uno de los arquitectos que lo hizo yo tengo esta idea de este espacio y Eva lo vio y dijo sí, ¿no? me gusta así es es una cualidad del arquitecto Lima pensemos que acá hubo mucho empuje del gobierno provincial de aquel momento el gobierno Domingo Mercante amigo personal de Eva Perón y dice la leyenda el mito que Mercante quería hacer un regalo personal a Eva Perón y dijo bueno qué mejor que en este predio que había sido el campo de golf del Swiss Club este predio fue expropiado fue recuperado como patrimonio nacional la repo también es monumento histórico nacional y cuando vio perdón cuando vio cuando vio el boceto Eva dijo háganlo y háganlo rápido háganlo y háganlo rápido porque esa acuarela esa acuarela que el arquitecto Lima se inspira en una noche después de generalmente a los arquitectos pasa esto, ¿no? no nos sale nada hasta que en una noche hasta que sale todo sale algo es como artistas como también a los músicos les sucede lo mismo y ser arquitecto en la década del 50 era ser un buen dibujante a mano alzada y saber dibujar acuarelas hermoso escuchen, escuchen no hay nada en el mundo comparable a la risa de un niño y de la felicidad de la infancia surge el equilibrio de la madurez y la serenidad del ocaso ha sido un placer conocerte muchísimas gracias vamos a seguir recorriendo este hermoso parque por un ratito más gracias Néstor gracias por todo y una última definición podemos decir que la República Unida es la patria de la infancia muchísimas gracias volvemos a ustedes chicos yo me quedo acá en el archivo de la República hablando con esto que grande que grande Ceci acá estoy me vine a uno de los edificios que Néstor mencionaba recién el banco que lo decía que tiene estilo gótico y me gustó lo que dijiste la alegría de los niños la patria de los niños y la risa de los chicos que están acá para gritar conmigo lo habíamos ensayado chicos me dijeron que ustedes iban a gritar vamos de vuelta estamos acá para gritar conmigo muy bien no me sale bien la parte patolandia como que no piñón fijo si les hago un piñón piñón no que les gusta piñón fijo no existe más acá un aplauso le damos un aplauso para todos los que están acá y especialmente para ella que se llama Milagro y es un milagro que yo estoy haciendo este programa Milagro Díaz es responsable de sería la sucursal Repu la sucursal Repu del Banco Provincia estamos muy contentos de haber podido recuperar este espacio el banco para las niñas y los niños para que puedan jugar puedan divertirse puedan aprender todo al mismo tiempo que vengan que jueguen y que se vayan con ideas con conceptos de lo que es el mundo financiero exacto y acá pasa lo mismo que pasa con los otros edificios digamos en chiquito tenés todo que la gerencia que la parte de las cajas y también la parte interactiva lo más moderno esto que que pueden hacer los chicos acá bueno esto es una pantalla interactiva donde los chicos pueden elegir a qué jugar hay un memotest por ejemplo te gano el memotest le van haciendo a ver con quién juega el memotest vamos vení negro vení ahí uh rápido pará todo vos vas a hacer si que se juega solo no pueden jugar de a dos ah juega solo claro agarró solo bueno yo quería competir y no pude no hay competencia acá él juega él bueno y contame aparte de él jugando al memotest arriba veo que hay otro piso cuáles son los distintos lugares donde está la tesorería tenés la tesorería abajo que es donde más juegan los chicos porque es un juego de rol tenés el cajero tenés el cliente billetes arriba tenés toda una línea histórica con los hitos más importantes del banco porque tenemos doscientos dos años de historia se imaginarán se imaginarán que son un montón una exposición de billetes de monedas podemos recorrer un poco mientras me contás vení vení negro seguime siempre quise decir esto seguime chango venite para acá mirá vení que nos vamos a meter en la gerencia ahí veo uh hay una caja si abro esto hay billete no tenemos una caja y no sé vamos a intentar no lo intentaría yo por las dudas por las dudas no tenés la clave vos la combinación mirá el gerente está esperando pará yo le pido un préstamo algo no claro fijate qué lindo bueno y acá cómo le va jefe cómo anda bien cómo es su nombre león león bueno un león vendiendo podemos hallar ahí pum pum bien ya está me da el préstamo sí sí listo habilitado estamos entonces por las dudas no pregunté tanto bueno como ven tenemos un despacho gerencial tenemos disfraces para que los chicos se puedan lukear puedan jugar a ser gerentes y gerentas de sucursal o sea esto no es que lo trajimos nosotros con la tele esto está los chicos hacen los chicos hacen esto ellos son gerentes qué es lo que más qué es lo que más preguntan los chicos digamos cómo qué relación tienen las infancias hoy con el dinero con el banco preguntan mucho cómo manejar la plata qué es un banco qué se hace en el banco eso es lo que más preguntan después están muy familiarizados con las tarjetas de débito más de lo que nosotros creemos y la cuestión de pagar con el celu todo eso exactamente mucho QR cuenta NI cómo descargarse cuenta NI los jóvenes a partir de 13 ya lo pueden tener entonces se pregunta mucho eso tu nombre es especial digo te eligieron porque en este momento con los temas económicos hacen falta milagros digo eso es algo que lo tuvieron en cuenta estamos ahí yo estoy poniendo onda para buena energía pero vamos a ver y acá onda hay un montón gracias Mili gracias a toda la gente del banco provincia gracias a todos los chicos que andan y mirá los vuelvo locos me voy moviendo porque este programa tiene esa energía de la infancia y está Lupe allí en otro lugar para seguir mostrando la rep ponga la nueva adelante vos Lupe cómo te ganó ese pibe Dios en esa en esa terna bueno seguimos aprendiendo y jugando al mismo tiempo porque estamos en la república de los niños y justamente seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires en vacaciones de invierno porque el instituto cultural de la provincia de Buenos Aires bajo el lema este invierno la cultura te abriga hay más de 500 actividades artísticas y culturales a lo largo y ancho de toda la provincia de Buenos Aires en este caso donde hay vacaciones divertidas hay en Bahía Blanca y en Mar del Plata mirá todo esto estamos en un teatro hermoso de la provincia de Buenos Aires de La Plata que se llama Teatro Argentino y en este momento en la sala Piazzolla desde que me llamo Laisa me dedico a saltar vimos Laisa y Orson una historia entre mandarinas que es una obra de puro grupo teatro una compañía que hace 32 años se dedica a adaptar clásicos de la literatura entonces dentro de un rato no voy a recordar nada es una historia que habla un poco sobre la memoria la importancia de la memoria de conservar la memoria y como amorosamente se pueden acompañar algunos momentos de algunas personas que pierden la memoria y como podemos ayudarlos mediante el amor a seguir adelante a seguir juntos y a recuperar esa memoria muy felices además de formar parte de este programa de vacaciones divertidas porque que toda la familia pueda venir con una entrada gratuita es algo realmente importante y el teatro es algo maravilloso que puede hacer la familia porque es compartir un hecho donde se piensa se siente se dialoga se dialoga luego del teatro se dialoga en la mesa a la noche nos ha pasado de adolescentes que han visto una adaptación de un clásico y luego fueron a buscar el clásico cuando el teatro hace eso es mágico me encantó todo el personaje la historia como estaba armada la obra me gustó mucho somos de Berizo nos encanta venir al teatro argentino siempre tiene muy lindas propuestas y sobre todo infantiles la verdad la propuesta absolutamente genial nos inscribimos ayer por la página la entrada ya estaba reservada y la sala piezole está impecable así que muy muy disfrutable estamos iniciando nuestras vacaciones divertidas en el municipio de Montermoso en el día de hoy vinimos con nuestra jugoteca viajera de cultura rodante y en este momento se está desarrollando el show de los chicos de cuantos pares son tres botas estamos realizando esta experiencia hace más o menos ya un año medio o dos que estamos en distintos proyectos pero siempre del lado de la cultura que va girando por distintas localidades creo que una de las experiencias más lindas que hemos tenido también es ir viajar y que haya tanto chicos como adultos que nunca en su vida han visto una obra de teatro y ser la primera oportunidad de poder mostrar eso para nosotros es un montonazo también creemos que es importante que llegue a distintos puntos de todo lo que es la provincia de Buenos Aires y que si no existiera este programa quizá esos niños y esos adultos nunca hubieran podido ver una obra de teatro exactamente así que creemos que esa es la relevancia y también uno de los por qué hacemos lo que hacemos que lindo que gana irme a Montehermoso y un poquito representado de las ocasiones divertidas como decía Lupe en toda la provincia ahí estaba Montehermoso en La Plata antes habíamos visto Bahía Blanca Mar del Plata y se puede elegir lo que te quede más cerca porque en toda la provincia está la posibilidad de pasar estas vacaciones divertidas totalmente ahí está el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires igualando oportunidades para todos los chicos y las chicas en estas vacaciones de invierno que gana ir a Montehermoso no podemos gestionar un programa de Montehermoso con quien hay que hablar Lupe vos que sos acá la jefa de todo este programa podemos ir a Montehermoso o no un día de estos por supuesto acá me están diciendo por cucaracha que sí solamente nos falta la invitación y vamos para allá ya que lograste esto podemos después de la pausa que logres otra vez podés hablar con alguien quiero terminar el programa en aquel balcón te lo gestiono claro ahí en la casa de gobierno esta hermosa en este programa para el final de este programa hay sorpresas así que quedate hasta el final antes te digo que te metas en la página de turismo o en la página de vacaciones divertidas porque como decíamos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires más de 500 actividades libres y gratuitas para todas las infancias y quedate que en el próximo bloque hay sorpresas vamos todavía cerramos desde el balcón señores pausa y más homogéneos en el final aplausos aplausos de la Repu que hermoso estar acá en su función si en este viaje y más homogéneos en el próximo bloqueo y más homogéneos en el próximo bloqueo y más homogéneos en el próximo bloqueo seguimos recorriendo la provincia y los distintos lugares a donde hay vacaciones divertidas por ejemplo ahí mirá fíjate imágenes de los distintos municipios como por ejemplo Luján donde está el libro mágico donde en general Viamonte en los soldos está Brujila hay una actividad de una bruja también en San Vicente que hay títeres música en Dolores también está Mundo Vilina en Bransen en la biblioteca de Sheppiner hay olas que vienen olas que van también en La Plata en La Plata hay un montón de actividades estamos en La Plata estamos específicamente en este momento en Gonet en este increíble lugar que fue de inspiración para muchos parques del mundo así dicen ¿no? así es señores y repasando y disfrutando estas vacaciones de invierno y repasando como decía el lugar físicamente yendo por toda la República de los Niños está nuestra compañera Ceci Elía así es adelante vos yo no sé adivinemos adivinemos no, no adivinamos Ceci ¿dónde estás Ceci? ¿dónde estás Ceci? ¿dónde estás? adelante vos uy mirá muchas gracias chicos de nuevo nosotros ahora nos encontramos en un espacio hermoso de la República de los Niños que es esta calle la calle del mercado de productores familiares dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad donde lo que vamos a encontrar es mucho arte artesanías también como desde colgantes desde ropa o por ejemplo suculentas me encanta la palabra ¿qué tal Miriam? ¿cómo estás? bien buenas tardes buenas tardes buenos días buenas noches como nos estén viendo vos vendés suculentas en este espacio que es importante es importante que existan ¿no? estos espacios donde los productores ustedes familiares puedan venir a vender claro sí es muy importante porque a través de los mercados la gente nos conoce podemos ofrecer nuestro trabajo que yo estoy con esto hace ocho años las cultivamos y bueno puedo tengo muchos ingresos y además en estos espacios nos favorece mucho porque podemos ofrecer nuestra mercadería y llegar a muchas más personas directamente el productor directamente que a lo mejor costaría más bueno es hermoso te agradecemos muchísimo que tengas un muy feliz día hoy acá en la República de los Niños de Suculentas podés encontrar joyería podés encontrar no sé cosas para tu mascota esos aritos son preciosos vale la pena recordarles chicos chicas a todos los que nos están mirando que si tienen cuenta DNI acá les funciona así que van a tener como un reintegro de todo lo que perdón de todo lo que vayan consumiendo pero yo quiero mostrarles particularmente este local porque sé que les va a encantar permiso ¿todo bien? ¿la está pasando bien? es una locura hermoso todo me encanta yo también muy lindo día y aparte hola ¿cómo va? ¿todo bien? encantada de conocerte bueno primero felicitaciones por lo que haces vos por lo que vemos estos stickers estos pines todos los diseñás vos los crañás vos los vendés vos directamente acá al público exactamente sí mi nombre es Gauna soy dibujante me dedico a hacer todo esto de ilustraciones hago caricaturas y bueno en distintos formatos traigo stickers impresiones hay libretas hay pines también ¿cuál es la importancia de que estos espacios existan que se sostengan que se fomenten estos espacios donde ustedes artistas le están vendiendo directamente digamos al público que viene? lo más importante es que son gratuitos y que aparte son espacios digamos públicos que son visitados por mucha gente esta semana nos tocó acá en la república de los niños y bueno estamos aprovechando las vacaciones fines de invierno pero habitualmente con el mercado de productores estamos todas las semanas en distintas plazas en todo el conurbano genial ¿no? para ustedes como productores ir a diferentes lugares y estar sin intermediarios sin intermediarios todas las semanas en mi caso casi todos los martes estoy en la zona de la plata en la de las facultades y si no bueno yo soy de Avellaneda y estoy en Avellaneda la luz en toda esa zona una muchísimas gracias que estés bien vamos a recorrer un poquitito más este mercado de productores familiares que están acá en este lugar en la república de los niños porque quiero que conozcan un poco de cerámica quiero que conozcan a Gabriela hola Gabriela te caímos de repente ¿todo bien? encantada ¿cómo estás? muy bien buenas tardes para vos acá estamos recorriendo ¿vos qué haces? ¿qué haces vos? ¿qué vendés? cerámica cerámica con distintas técnicas estas son técnicas contemporáneas técnicas originarias americanas eso hacemos con mi compañera aparte también la importancia de veníamos visitando diferentes lugares diferentes artesanos diferentes artistas la importancia de que existan estos lugares donde ustedes puedan venderle directamente a nosotros es súper importante para el artesano y el productor es muy importante espacios así como estos ferias donde uno pueda vender directamente a la gente aparte tiene todo no es lo mismo ir a un negocio que hablar con la persona que lo produce yo te puedo explicar cómo se hace entonces se entiende el valor del producto y hay una retroalimentación re importante una revalorización revalorización del oficio también porque acá hablando hablando a lo mejor a vos de repente podés hacer algo por encargo por ejemplo que de otra manera no se suele totalmente o sea te pueden encargar cosas a veces te tiran ideas y surgen te disparan una idea y producís algo que por ahí no tenías en mente bueno y es constantemente así que es súper importante muy feliz día en la república de los niños muchas gracias bueno nosotros nos vamos a quedar un ratito más disfrutando este espacio este espacio de mercado de productores familiares dependiente del ministerio de desarrollo de la comunidad porque bueno yo ya vi ahí un pin que me quiero comprar y también me quiero comprar otra cosita bueno nada eso ustedes saben aprovecha y mete shopping obvio por supuesto porque dan galas la verdad tenía ganas no sé si va a venir pero tenía ganas Ceci me dijo terminar el programa con viste los típicos algodones de azúcar que te remite a vacaciones de invierno esa puede ser una de las sorpresas o hay más para el final del programa yo tengo ganas de terminar haciendo un show por ejemplo recién acá unos chicos me pidieron que les haga malabares capaz que cumpla con una naranja con unas cuantas cosas pero bueno como decíamos la vacación de invierno en la plata se vive muchísimo pero no solo acá en la repu el turismo en la ciudad de la plata tiene mucho auge en vacaciones de invierno pero durante todo el año hay muchos lugares para visitar ustedes saben que nosotros vivimos acá en la plata así que les recomendamos algunos de los lugares como por ejemplo el bosque la catedral la plaza moreno los estadios tanto el único como el de estudiantes el de gimnasia hay un montón de lugares que se puede visitar en la capital de la provincia de buenos aires y por ejemplo pero pero para porque hay una visita realmente obligada si estás en la plata que es el museo de ciencias naturales un lugar que además de ser una entidad emblemática para la capital de la provincia de buenos aires es un imperdible en la plata porque tenés que ir en familia recorres aprendes y es un lugar maravilloso obviamente que somos bonaerenses fuimos para que te tientas y además vayas mirá para dale mami llévame Somos Bonaerenses llegó a la plata más precisamente al museo de ciencias naturales acompañanos a recorrer este emblemático edificio y a conocer sus atractivos turísticos para grandes y para chicos cómo se puso en funcionamiento este museo cuál es su historia nació junto con la ciudad cuando se decide que se va a crear una nueva ciudad para ser capital de la provincia de buenos aires y todos los edificios públicos entre esos edificios estuvo el museo Francisco Moreno conocido más como el Perito Moreno ya tenía una colección importante de ciencias naturales en buenos aires y aprovechó esta oportunidad para instalar allí su museo esta sala se llama tiempo y materia empezamos con este recorrido evolutivo desde los fósiles más antiguos hasta los más recientes que coexistieron con el ser humano en nuestro país y luego toda la fauna nativa sobre todo de América del Sur en las salas de zoología y en la parte del segundo piso está dedicada a todo lo que es las culturas originarias de América esta sala es la sala de vertebrados acuáticos tenemos cantidad de peces y también tenemos otros animales y este es un cráneo de ballena azul el mamífero más grande conocido el animal en realidad más grande conocido tenemos la sala de aves y mamíferos que están los animales taxidermizados con el aspecto de vivos luego tenemos la sala de osteología comparada que hay distintas especies de vertebrados pero solo los esqueletos y con respecto a las vacaciones de invierno por ejemplo ¿qué nivel de gente suelen alcanzar estas salas? ¿qué nivel de padres de familias de chicos? nosotros hemos tenido picos de 5.000 personas por día y en 3 semanas de vacaciones el año pasado entraron 70.000 personas digo 3 semanas porque aunque en la provincia de Buenos Aires hay 2 semanas en el resto del país en general las vacaciones empiezan la semana del 9 de julio y ya tenemos mucha afluencia de público este es un monumento histórico nacional así que es deber del estado contribuir a mantenerlo no podemos y no vamos a dejar atrás esta misión tan importante que tenemos que difundir lo que son nuestras culturas nuestra fauna nuestra flora todo lo que debemos cuidar y que somos privilegiados en ese sentido el ángel que es el mundo que no se hawan y que no se hawan y que no se hawan las y que no se hawan la música y que no se hawan Así es, un cierre de lujo para un programa especial. Recorrimos toda la República de los Niños. Estamos hablando de lo que va a ser unas vacaciones de invierno tremendas en la provincia de Buenos Aires y que las empezamos a vivir aquí en la pantalla de Canal 9. Agradecimiento. Sí, gracias a La Plata, gracias a la Municipalidad de La Plata y, por supuesto, a toda la gente que estuvo participando hoy a través del programa. Así es, a todo el equipo técnico, a todo el equipo de producción, a nuestras compañeras aquí. Eugen, un par de palabras sobre lo lindo que estuvo acá la Repu. Disfrutamos un montón de este lugar. Vengan a la República de los Niños. Así es. Sí, sí. Es mágico. Magia. Mágico. Como está la fanfare haciendo magia con la música. ¡Ale, un aplauso! Como está toda la gente disfrutando este final del programa. Nos vemos el sábado que viene en la pantalla de Canal 9 para seguir recorriendo la provincia. La provincia de Buenos Aires porque, porque... ¡Somos bonaerenses! ¡Chau! ¡Buenas veces es invernal! ¡Chau, gente! ¡Allá, mira! ¡Bacaciones divertidas! ¡Buenas, bonitas y bonaerenses! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Chau! ¡Chau! ¡Vamos, gente! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 www.int Tiffany House Gracias.